El señor Félix Monti, el chango Monti, es el responsable de tantísimas películas desde el lado de su arte, que es la dirección de fotografía. Y ha tenido la suerte de acompañar en dos proyectos a Lita Stantic, por un lado como productora de Yo, la peor de todas, y además fue también el director de fotografía de la única película dirigida por Lita, Un muro de silencio. Por el momento. Por el momento, ahí me gustó. Bien, chango. Y del video de su estereo en la ciudad de la furia. Sí. Quiero regalar, yo digo, porque hay público que dirá, bueno... No, bueno, eso fue una experiencia grande, pero bueno, no estuvimos juntos con Lita, ¿no? No estuvo Lita allí. No estuvimos, no estaba, no era la ciudad de la furia. Aunque quizás sí era la ciudad de la furia y siga haciéndolo, ¿no? Pensándolo bien un poco, Buenos Aires, como tal. Sí, un poco, sí. ¿Y qué tal es laburar a órdenes de mujeres? Muy rompes, muy mandonas. Bueno, eh... La verdad, ¿eh? Bueno, la verdad no. Sí, pensá, pensá, pensá que la tenés al lado. No, no, en realidad trabajo bien, con Lita sobre todo, bien. Digamos, la relación en realidad nuestra es extrañísima, porque la amistad o la relación es muy antigua. Llegó muy tarde el trabajo juntos. Es decir, por muchas circunstancias se fue cada uno por sus caminos y, bueno, tardamos bastante en encontrarnos. Cuando me llamó Lita para la película de María Luisa, yo lo primero que hice es hablar con Miguel Rodríguez. Y que... Y otro mi hijo, director de fotografía. Me dijo, Miguelito, no, andá, las chicas son bárbaras, me dijo, te vas a sentir. Gracias, padre. La esposa, María Luisa y Esmeralda también. Pero el hombre preguntó, precavido, ¿eh? Me ofrecieron laburar con ellas, como es, me preguntó otro. No, pero es, digamos, fue una experiencia realmente interesante y muy rica. Música y, digamos, es como si hubiera tres versiones mías de Lita, Lita amiga, Lita productora y después Lita directora, donde ya hay que entrar dentro de, directamente de una persona, es decir, el fotógrafo se transforma en la mirada de un director. Entonces son como tres, este, momentos diferentes que hacen una imagen en total, ¿no? Y esa Lita directora, ¿cómo fue meterse en esa parte de Lita? Y es, es, es difícil, digamos, este, primero que uno se expresa por imágenes, no por palabras, Lita es verdad, es tímida, pero es de acero, es muy, muy fuerte. Entonces hay un juego interesante y extraño entre su personalidad, realmente, que la demuestra o la muestra, inclusive, cuando tiene que enfrentar situaciones, tanto sea como las que, económicas como las que tiene, como tanto sea las de relación con un equipo grande. Este, este, y a la vez, este, esa introspección que aparece, o esa, digamos, como puedo decir, ese temor, también, que yo tenía que ver cómo venía y cómo aparecía Lita en soledad y soledad, se dibujaban entre las dos, ¿no? Este, fue, realmente, un trabajo muy fuerte para mí, muy, muy, muy marcativo de todo, ¿no? Lita, un ítem que nos falta, o entre los ítem que nos faltan, son tus trabajos con el llamado nuevo cine argentino, ¿no? Con Lucrecia Martelo, Trapero, ¿en qué se diferenció esa camada, o qué se diferencia esta camada de directores, de aquella camada de María Elisa Bember, a quien la encontraste firmando cuando ya era una persona mayor, que estaba en condiciones de ser abuela biológicamente? Yo primero quiero aclarar una cosa, porque al Chango lo he llamado para otras películas que no pudo hacer porque estaba ocupado. O sea, no para. Por eso no nos encontramos. Pero ahora, me dijeron que lo llamaron también, ¿no? ¿Es cierto? Sí, no, no, siempre lo estoy llamando y él es medio, a veces es medio esquivo, hace cosas en Brasil, no sé. Yo creo que María Elisa es un... Volviendo a tu pregunta, creo que es un caso especial, es muy extraño a alguien que empiece a... que haga su primer recometraje a los 59 años. Y estos jóvenes que uno dice, bueno, son tan jóvenes, son un poco como era mi generación cuando era joven también. Nada más que creo que tienen, no sé, digamos, el mundo de los directores es bastante complejo y la relación entre un productor y un director siempre es compleja porque son dos personas que, digamos, el productor es alguien que está atrás del director tratando de que haga su mejor película, pero a la vez, a veces, afirmando y a veces disintiendo con cosas. Creo que lo que pasa es que, bueno, uno ahora es más grande y los ve un poco como chicos, pero cuando uno tenía la edad de ellos filmaba con directores o estaba cerca de directores de la edad de ellos. Y no hay en ese sentido mucha diferencia. Posiblemente la diferencia mayor que yo siento con este grupo es que yo pertenezco a una generación en que estábamos muy presionados íntimamente por decir cosas. Y acá hay estos jóvenes, siempre están diciendo que lo que quieren es contar una historia. Y creo que hay algo de cierto en eso. Y que todo lo que dicen esas historias, todo lo que reflejan de nuestra situación del país, se da por añadidura. O sea, que es tan más en relación a contar algo que nosotros que vivíamos muy presionados con... que creíamos en esa época que de alguna forma íbamos a transformar el mundo. Acaso porque contar una historia también es una forma de decir cosas. Y sí. Seguramente, ¿no? Sí. Pero digo que hay una cosa como que creo que es más... que a veces las películas de mi generación, uno siente que se... había como un... se nota el esfuerzo por decir... La gravedad. Por decir la gravedad y el esfuerzo por decir algo. Bueno, ahorita cumplimos con nuestra deuda para con nosotros mismos. Para con nosotros, exactamente. Hicimos tu programa de homenaje. Vos decinos como productora, ¿estuvo bien producido? No, estuvo bárbaro. ¿Tuvimos lo que teníamos que tener? Sí, porque estoy rodeada de gente que quiero mucho y que también admiro mucho. Bueno, en Francia te hicieron en noviembre. Porque todos fueron muy... Hablaron de mí que yo necesitaría hablar de ellos. Yo creo que el chango es un artista consumado. Bueno, te vamos a hacer otros homenajes y vas a hablar de... Ah, sí, creo que el Díaz es un gran productor. Pero en París cuando te hicieron el homenaje en noviembre pasado, anduvieron por ahí en la producción, ¿eh? Sí. Estuvo bien. Nosotros estuvimos comparativamente a tono. Sí, nos agarró un poco así, desprevenidos. Y dos a ustedes y bueno, hice... Es lo que había. Muchísimas gracias, Lita, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. La pasé muy bien. Gracias. Y me gustó mucho encontrarme con esta gente. Y no es frecuente que en el mundo del cine argentino se homenajee a un productor. Pero quiero decir, porque se supone que es el señor del negocio y el que pone la plata y el que media con el dinero y etcétera, etcétera. Nosotros hicimos este homenaje convencidos de que ser productor del...